Muy bien, mis niños y niñas, continuamos con nuestro segundo curso del día de hoy, jueves, que va a ser el curso de ciencia y ambiente. Vamos a hacer el tema de la fotosíntesis. Nos preguntaremos, ¿qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis, mis niños y niñas, es el proceso de elaboración de los alimentos por parte de las plantas. Los árboles y las plantas usan la fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse. Para realizar la fotosíntesis, mis niños y niñas, las plantas necesitan de la clorofila. ¿Qué es la clorofila, mis? La clorofila, mis niños y niñas, es la sustancia de color verde que tienen las hojas, todas las hojas, como tenemos acá en la imagen. El color verde, esta sustancia verde que tiene la hoja, se llama clorofila y es necesario en la fotosíntesis. Vamos con el proceso de la fotosíntesis. Como observan mis niños y niñas, tenemos acá una plantita, en la cual nos vamos a dirigir en la parte de abajo donde están las raíces, en la tierra. En las raíces tenemos ahí el agua y los minerales. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser su primer proceso de la fotosíntesis? Primero va a ser la absorción, donde las raíces van a absorber el agua y los minerales. ¿De ahí qué es lo que va a suceder? Después de la absorción va a suceder la circulación, en la donde el agua, como les dije, y los minerales van a ser absorbidos por las raíces y de ahí van a circular por todo el tallo de nuestra plantita y así llegando a las hojas. Como observan acá mis niños y niñas, de color celeste, ahí tenemos la absorción del agua y las sales minerales y se están dirigiendo acá a nuestra hoja de nuestra planta. ¿Qué es lo que sucede después de la circulación? Sucede la fotosíntesis. Se realiza en las hojas que se orienta hacia la luz. La clorofila, mis niños y niñas, de las hojas atrapan la luz del sol. Ahí vemos el sol en la parte de arriba y el dióxido de carbono. No sólo la luz del sol, sino el dióxido de carbono van a ingresar a la hoja. De ahí, ¿qué es lo que pasa? Se transforma la savia bruta en savia elaborada, que constituye ahí el alimento de las plantas. Es así como se realiza la fotosíntesis. Además, mis niños y niñas, la hoja, ¿qué es lo que va a hacer en general la planta? Va a producir el oxígeno, que es expulsado por las hojas. Ahí vemos nuestra flechita que está expulsando el oxígeno. De ahí, mis niños y niñas, sucede el último procedimiento, que es la respiración. Las plantas, al igual que los animales, toman el oxígeno y expulsan el dióxido de carbón. El proceso se produce sobre todo en las hojas y en los tallos verdes. Algo también importante en la fotosíntesis, mis niños y niñas, la respiración que hace la planta lo puede hacer de día como por la noche. Entonces, hemos visto el proceso de la fotosíntesis. Muy bien, mis niños y niñas, ahora vamos a escribir en nuestro cuadernito de ciencia y ambiente lo siguiente. Vamos a realizar nuestro mapa conceptual de título la fotosíntesis. Vamos a copiar este pequeño mapa conceptual y de ahí la tareita va a ser dibujo o pega la fotosíntesis de una planta. Muy bien, mis niños y niñas, agradecerles a cada uno de ustedes por haberme prestado su atención y volvemos a la próxima clase con muchos más temas. Gracias.